Hola, hola mis corazones, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Itzel y el día de hoy nos venimos a la tienda de Target para estar mirando las nuevas decoraciones de este otoño 2022 chicas ya por aquí andamos en la sección del dólar sección que está al entrar a la tienda y aún aquí en mis tiendas no han sacado bastante decoración para el otoño aún chicas por aquí podemos mirar estas servilletas de cocina pero no son las del otoño así le estamos dando un vistazo rápidamente y miren por acá me encontré estas botellas de vidrio muy bonitas a 5 dólares cada una esta la puedes usar como para poner el vino o el aceite no sé para qué lo podrías usar chicas pero yo me imagino que pues es para el vino o algo así esta otra de aquí miren qué hermosa chicas está me la estuve comprando ahorita la voy a estar poniendo por acá en el carrito como pudieron ver solamente había una y por acá más atrás miren está esta otra que es de otra figura pero es igual de cristal y está en 5 dólares mis chicas pues seguimos mirando por aquí en la sección lo poquito que hay en decoración de otoño como les digo aún no sacan toda la decoración chicas hay que esperar un poquito más todavía es un poco temprano para eso las tiendas pues están programando creo yo verdad con las nuevas decoraciones cosas que están llegando nuevas a la tienda pero miren esta calabaza de aquí está hermosa me encanta tiene así relleno de peluche adentro así que pues no corre peligro de que se te vaya a quebrar miren esta otra también es como de un peluche o de un material pues muy bonito miren estas casitas en cerámica blancas con el techito en color madera también se me hacen muy lindas creo que estas están en 3 dólares no me fijé el precio chicas pero bueno si miren cuántas calabacitas hay aquí en la esta sección del dólar podemos encontrar muchas calabazas de diferentes texturas miren esta otra es como si fuera de paja o de ramita más bien no sé cómo no sé no sabría cómo llamarle a este material pero miren estas almohaditas que me encontré por aquí abajo chicas si tú eres una maestra puedes poner estas almohaditas en algún rinconcito de lectura que tengas en tu salón o simplemente en tu casa para tus niños miren qué bonita están de este otro lado tiene todas las letras del alfabeto me encantó una muy bonita idea para decorar el cuarto de tus niños y esta otra redondita que tiene el como el planeta y muchas manitas por el otro lado esta base cita chicas en 5 dólares muy bonita también en un color de madera no es de madera pero pues da la da la idea de como que si lo fuera y miren esta otra calabacita también muy bonita 3 dólares como les digo aquí podemos encontrar calabacitas de de diferentes estilos y miren esta otra que me encontré por acá muy bonita creo que esta estuvo 3 dólares ahí la cámara no se quería la cámara no se quería enfocar chicas pero si la verdad es que están muy bonitas y te gusta decorar en el estilo rústico y neutral estas calabacitas están perfectas me gustaron mucho estas calabacitas que están por aquí chicas la verdad es que están muy bonitas y muy curiositas ahora por acá de este otro lado me encontré estas otras en un color azul celeste se ha estado usando muchísimo este color este tono en azul chicas la verdad es que está muy bonito y creo que se va a seguir usando durante todo el otoño y también durante la navidad bueno ahora por acá nos venimos más para adentro en la tienda chicas donde está toda la decoración del hogar por acá está la línea de hearth and hands y podemos mirar aquí algunas coronas ya otoñales pues también estos cojines muy bonitos con esas tonalidades en color tierra muy naturales ahora por acá chicas miren me encontré estas guirnaldas que pues son muy que podemos usar para decorar la chimenea o una mesa incluso para ponerlo de centro de mesa ahora por acá miren estas basecitas pequeñitas que la verdad están muy bonitas miren como les comento por acá encontramos estas bases en color azul y miren estas otras muy bonita la figura que tienen me encantan y vean chicas que les puedo decir de estos candelabros por acá la verdad es que me encantaron y bueno pues yo no pude aguantar la tentación y así que me estuve comprando también una de estas las invito a que se queden hasta el final del vídeo porque después de este recorrido por la tienda chicas les voy a estar mostrando lo que estuve comprando en las tiendas les voy a compartir un haul de lo que estuve comprando chicas así que pues las invito a que se queden a ver el vídeo completo y bueno pues que sigamos disfrutando de este recorrido y también de las compras que estuve haciendo más adelante miren chicas ahora por acá pues están estas cobijitas que pues se usan para ponerlas en el sillón o ponerlas en una silla o en una canasta chicas ahora miren esta pieza chicas la verdad es que ha sido una pieza muy popular la he visto muchísimo por allá en instagram con las chicas que decoran sus hogares muy hermoso por cierto este tiene un precio de 26.99 pero la verdad no estoy segura si yo lo compraría para mi casa chicas sigamos mirando por acá miren estas canastas tienen aquí mucha variedad de diferentes estilos y miren este otro cuadrito chicas con estas manzanas muy bonito las manzanas se dan mucho para esta temporada así que pues también podríamos decorar usando manzanas usando peras ahora vean por acá estas coronitas para la puerta muy bonitas y que me dicen de estas bases por acá chicas la verdad es que están hermosos por eso me gusta mucho esta tienda porque podemos encontrar mucha decoración muy bonita bueno ahora nos pasamos a la tienda de michael's y por aquí les grabé muy poquito chicas esta es alguna de la decoración que alcancé a grabar de halloween chicas antes de que se terminara la pila de mi cámara y ya no pudiera grabar más pero quédate ahí no te vayas que ya te muestro lo que estuve comprando hola hola mis corazones bienvenidos un día más a mi canal yo soy itzel y estoy muy contenta de tenerlos nuevamente por aquí con un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un mini haul de cosas que he estado comprando durante los últimos días chicas ya saben que pues en las tiendas y ya comenzaron a sacar toda la decoración nueva para el otoño y hasta para el halloween chicas les estuve grabando también un poquito de cuando anduve en las tiendas no les grabé demasiado porque pues andaba yo con mis tres niños y ya se imaginarán era de que si los cuidaba ellos o grababa vídeo para ustedes así que pues fue un caos no pude grabar demasiado pero lo que sí les grabé pues se los voy a compartir aquí mismo en este vídeo también les voy a estar mostrando lo que estuve comprando no fueron muchas cosas chicas la verdad es que no quiero comprar mucha decoración para esta temporada ya que pues ya tengo demasiada decoración de las temporadas anteriores y pues voy a estar usando todo eso chicas porque pues porque no todo está nuevecito solamente lo he usado una sola vez y pues también les voy a estar dando ideas a ustedes de cómo pueden volver a usar toda esa decoración que ustedes ya tienen solamente agregando algunos detallitos nuevos decorando lo que tú ya tienes en casa para que cuando tú lo veas digas bueno así se ve más bonito así se ve diferente y ya le da un look totalmente distinto verdad así que bueno chicas pues pónganse cómodas y vamos a comenzar esto es lo que estuve comprando en la tienda de targets en la sección del dólar o en el both eyes playground que pues así se llama esa sección chicas miren estuve agarrando estas figuritas de madera que estas las puedes poner tú en algún percherito que tengas en la pared esta tiene una doble cara por aquí dice pumpkins pie baked fresh daily ok son son frases otoñales chicas por acá dice autumn leaves en pumpkins please que esta frase pues nunca puede faltar en las decoraciones de otoño esta dice hello pumpkin sí y bueno son así nada más estas estuvieron costando un dólar y aquí está la otra fueron tres las que me compré es una tablita de madera muy bonita esto la puedes colocar en una bandejita en una tierra por ahí en tu cocina se miran muy bonitas estuve trayéndome también esta base cita de vidrio que la verdad está muy bonita esto estuvo costando cinco dólares y bueno tiene así como que esta figura redondita se me figura a mí como si fuera una calabaza por aquí también le puedes estar poniendo algunas ramitas algunas hojitas secas y siento que se va a ver muy bonita también la puedes estar pintando el color que tú quieras y pues para poderle también dar como que una nueva vista ok mis chicas nos vamos a la tienda de hobby lobby y por allá estuve agarrando estas veladoras ojalá puedan ver aquí el detalle que tienen las veladoras tienen unas hojas otoñales muy bonitas y bueno es un color anaranjado un anaranjado así como cobrizo no sé algo muy otoñal ya saben chicas los colores del otoño muy bonitas y bueno en el paquete pues vienen dos chicas y las vamos a estar poniendo por ahí en algunas en algún candelabro y pues se van a ver muy bonitas por ahí mismo chicas estuve agarrando esta base muy bonita es en un color cremita y esta parte de aquí pues es cerámica chicas se siente un poquito más rasposito hacia la hora de tocarlo y bueno pues tiene estas dos orejitas por aquí esta me gusta chicas para ponerla en la cocina con las cucharitas de madera siento yo que se va a mirar muy bonitas y bueno también podemos agregarles unas ramitas aquí anaranjadas o cafecitas de esas del otoño y bueno se va a mirar muy bonita está bastante grande también la podemos usar en la sala bueno seguimos con las compras de la tienda de hobby lobby chicas miren también me estuve trayendo esta servilleta para la cocina o el comedor bueno en realidad la puedes poner donde tú quieras encima de una canasta en la cocina colgada en un perchero donde tú quieras chicas hay esta tiene unas hojitas cafés y luego también tiene unas verdes está dentro de una de una jarrita muy bonita muy otoñal chicas esa me encantó esta estuvo costando tres dólares en la tienda de hobby lobby y bueno solamente me estuve trayendo una pero creo que voy a volver por otra más porque si está muy bonita miren el estampado está por los dos lados bueno ahí mismo también me estuve trayendo esta curiosidad miren es una tablita y así encima tiene como que esta base cita para que se pueda parar y bueno también esta me gusta para ponerla dentro de una bandejita de alguna charola chicas o en la cocina dice que el el ingrediente secreto es siempre el amor así que pues algo de cierto tiene por ahí cuando cocinamos con amor la comida sabe mucha más mucho más deliciosa verdad y bueno pues este estuvo también costando tres dólares si no me equivoco este es de la tienda de hobby lobby así algo muy rústico estilo farmhouse bueno ya para terminar con las compras de la tienda de hobby lobby chicas vienen también me estuve trayendo estas ramitas de por aquí miren qué bonitas para ponerlas adentro de una base de una base muy bonita para que luzca en el comedor o en la mesita del centro de tu sala de éstas me estuve trayendo 3 el precio era de 10 99 la verdad que si estaban muy caras pero creo que tenían el 50 por ciento de descuento si no me equivoco o el 40 y bueno me estuvieron saliendo como en 5 dólares cada una la verdad es que pues si están un poquito caras pero éstas yo las quería desde el año pasado y ya no alcancé a comprar las chicas se terminaron pero este año dije me voy a apurar las voy a comprar antes de que se terminen la verdad es que están muy abundantes y con solamente tres ramitas pues es más que suficiente bueno ahora nos pasamos a la tienda de michael's ahí solamente estuve agarrando como dos cositas bien me estuve trayendo esta jarrita porque es la que le combina a la servilleta díganme si no solamente le faltan estas dos tiritas azules que se miran por aquí pero a lo mejor me animo y se las pintó y si no pues así las dejo no importa pero pues es del mismo color y ya le voy a estar poniendo algunas ramitas también verdes y cafecitas para que haga juego con esta servilleta ahí también en esta tienda tienen tienen el 40 por ciento de descuento en la decoración de otoño así que ésta me estuvo saliendo casi casi a mitad de precio chicas y bueno miren muy form house muy rústica muy bonita a mí me gustó mucho para ponerla por ahí en la cocina o en el comedor lo siguiente y último que estuve comprando en michael's chicas fueron estas tres calabacitas estas las estuve agarrando en este tono azulito que se está usando mucho para esta temporada que pues ya se ha estado usando todo el año desde que comenzó la primavera y luego el verano lo estuve viendo mucho por ahí en algunos vídeos estas calabacitas se las quiero agregar a mi coronita la que siempre uso todos los años para ponerla en la puerta de la entrada de la casa siento que ya le hace falta un cambiecito a esa coronita así que le voy a estar agregando estas calabacitas en este tono color azul para que le dé así como que un poquito más de vista más alegre a esa coronita y bueno terminamos ahora nos vamos a la tienda de home goods por ahí también estuve comprando muy poquitas cosas no compré nada de otoño en esta tienda pero sí estuve comprando algunas cositas para decorar en halloween que la verdad pues es muy poquito yo ya tengo una que otra cosita de halloween chicas pero pues solamente le estoy agregando a mi colección y bueno de ahí chicas pues me estuve trayendo este cojín miren qué bonito este pues se lo compré para el cuarto de mi niño y tiene estos colores tan vibrantes tan bonitos este anaranjado con el azul el negro y por ahí pues tiene la brujita volando en el cielo en su escobita y bueno también está el castillo encantado los árboles la luna bueno tiene todos los elementos de halloween chicas me encantó y de este otro lado pues nada más es así liso no tiene diseño y es en un color anaranjado me gustó muchísimo para el cuarto de mis niños otra cosa para halloween chicas fueron estas servilletas servilletas miren qué bonitas esta tiene el fantasmita que dice boo y por el otro lado tiene otras servilletas son dos esta es anaranjada con las rayitas negras muy típico el diseño de halloween y bueno pues esta estuvo costando 6.99 por las dos para la cocina ya saben pues para estar decorando el mes de octubre algo que pues no dura mucho tiempo solamente un mes pero bueno si te pones a pensar pues todas las temporadas son solamente un mes y bueno hay que disfrutar chicas y esto pues nos hace feliz decorar nuestra cocina decorar nuestra casita pues hay que hacerlo quien nos va a decir que no lo hagamos verdad ahora sí ya para finalizar con este haul con estas compras chicas también me estuve trayendo esta veladora y bueno mis amores pues esto sería todo por el vídeo espero lo hayan disfrutado que me hayan acompañado hasta el final recuerda que si este vídeo te gustó me puedes ayudar dejando tu bonito like y suscribiéndote a este canal si aún no lo estás cuídense mucho les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima adiós